Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es mi información. Tamaulipas tiene una relación muy fluida con el equipo de transición del nuevo gobierno federal, declaró Hermino Garza Palacios, secretario general de gobierno, a unos días de que Enrique Peña Nieto tome protesta como presidente de México. El funcionario estatal explicó que no se ha dado la fecha para la renovación del convenio de colaboración en materia de seguridad pública. Sin embargo, reconoció que como Estado ya planearon la necesidad de que el ejército mexicano permanezca en las calles y confían en que las reuniones de trabajo que han sostenido con el equipo de transición de buenos resultados. Se han estado teniendo reuniones de trabajo sobre ese tema y sobre muchos temas más. Estamos teniendo una relación muy fluida con el nuevo equipo de transición para que Tamaulipas siga avanzando en este y en todos los demás temas. Sí señor, sí señor, estamos trabajando para continuar e impulsar. Gracias. 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 Gracias.